Hola que tal amigos, yo soy Afili Mercado y en este video vamos a hacer la ruta alimentadora 17 Kiriwa desde el portal de la 80 Así que, vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!